Tiene atrás a Martínez y adelante a Pereira, pero no, me parece que va a jugar con Pereira, ¿no? A ver, va más adelante con Gallo y allá más adelante con Herrera. Viene para Herrera, pero de cabeza devuelve Pianovi, de cabeza devuelve Díaz, otra vez devuelve la número 16, Pereira, sí, ahí va Gallo con la marca de la torre, la torre que se tira y no puede, Gallo que llega al fondo, tiró el pasado, gol de Independiente, gol de Independiente en la última jugada del primer tiempo, entró Gallo, llegó hasta el fondo, tiró el centro y cabeció quién, la 19 Barroso, ¿no? La 19 Barroso y ponen 45-30 cuando ya estábamos adicionando, Independiente 1, excursionista 0. Y qué lástima, porque el trabajo había sido excelente de excursionista durante esta primera mitad, pero bueno, en esta Naila Gallo la verdad es que llegó muy bien hasta el fondo, tiró un centro atrás que fue letal y el primero que cae sobre el final del primer tiempo, no creo que haya mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.